Tapping Boar presenta Consecuencias de la pérdida de un diente La pérdida de un diente genera alteraciones en la boca que serán mayores cuanto mayor sea el número de piezas perdidas y el tiempo transcurrido hasta su reposición En ausencia del diente, los alimentos dañarán la encía libre durante la ingesta dificultando la masticación y produciendo irritaciones Seguidamente, los dientes adyacentes y opuestos intentarán ocupar el espacio vacío y se irán inclinando poco a poco hasta encontrar el contacto perdido Eso hará que los puntos interdentales se abran dificultando la higiene y facilitando la retención de alimentos entre los dientes lo que incrementará la aparición de caries y la formación de sarro Además, el alimento empaquetado también favorecerá la aparición de la enfermedad periodontal Y con el tiempo, como el diente contrario tratará de encontrar a su opuesto éste irá perdiendo anclaje poco a poco Habrá movilidad e incluso podrá perderse Finalmente, el cambio de posición de los dientes hará que éstos se articulen incorrectamente apareciendo contactos indebidos y sobrecargas que producirán desgastes y dolor La pérdida de dientes conlleva también alteraciones digestivas ya que la trituración de comida será incompleta Asimismo, la articulación de la mandíbula tendrá que adaptarse a los nuevos cambios pudiendo aparecer ruidos durante la masticación e incluso dolor A fin de evitar los problemas mencionados será necesario reponer cuanto antes los dientes que faltan y restaurar la posición de mordida a su punto original Si usted ha perdido alguna pieza dental, no lo deje pasar y ahorrese los tratamientos largos y complejos necesarios si transcurre demasiado tiempo ¡Suscríbete al canal!